Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a quitar esto porque lo vamos a hacer, entonces a mí me gusta hacérselo a los alumnos y quitárselo. Lo único que voy a hacer es activar un un servo, ¿vale? El servo que te hemos explicado en TikTok cómo se conecta, tiene tres colores que son marrón, más oscuro, rojo y naranja. Pues el marrón oscuro va a tierra, el de en medio, el rojo, va a voltaje y el naranja es dato. El dato lo hemos conectado al 3, ¿no? Sí. ¿Por qué al digital 3? Porque hay pines digitales que tienen las dos opciones, analógico y digital. Entonces, voy al lío. Servo. Motor servo. Este es el servo más normal, el servo simple. Luego hay otros tipos de servos, servos continuos, osciladores, pero si no tenéis otro ponéis el servo. Entonces yo cuando la temperatura suba, por ejemplo, para abrirle la ventana a mi perro, pues le digo, lo he puesto en el pin 3 y le digo que gire a un ángulo de 180. ¿Te vas a la temperatura de 180? Pues lo pongo a cero y se cierra la puerta. ¿Qué pasa? Que el perro se va a quedar en la calle, ¿no? Y ya estaría el programa. Ya aprovechando lo que hemos hecho antes, activa dos cosas, activa la luz y el servo. Y el servo es muy fácil de conectar.